Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSA22 Hoy les traigo con ustedes La reacción de los famosos después de la eliminación de Rafael Nieves En la casa de los famosos segunda temporada semana 8 Lunes de eliminación, eliminado Rafael Nieves Vamos a comenzar Pues bueno chicos, comenzamos con Laura Oso, Daniel Navarro Y Salvador Cervoni que su reacción fue prácticamente amarga y también dulce Debido a que Laura Oso estaba muy emocionada porque regresó Daniela Navarro Pues bueno, después de esto, pues Salvador Cervoni le estaba grite y grite a Rafa Vamos Rafita, te va a ir mejor afuera, yo sé que te va a ir mejor Prácticamente apoyándolo, diciendo que lo va a extrañar Y también, pues prácticamente Daniela Navarro agradeciendo a su puta Daniela Navarro, la verdad, se quedó destruida después de la eliminación Porque pensaba que ella observó donde se iba a venir Uno de los dos y nunca pensó que Rafael Nieves Y prácticamente todos sabemos en las encuestas que Rafael Nieves según se iba a quedar Pero también conocemos que puede que el público se haya equivocado Y ahora, pues votó por pensando que se iba a quedar Así de fácil chicos Después de esto, pues prácticamente Laura Oso se quedó como un poco pensativa Debido a que Salvador Cervoni se quedó Y empezó a decir que se iba a ir la siguiente semana Así de claro dejó esto Y Rafael Nieves, pues está un poco triste, llorando Pero al final de cuentas, pues no salió tan amargado de la casa Ya que llegó a la gala como si nada Que al final de cuentas tenía que pasar y pasó Por parte del cuarto azul, pues Ivo Montero y Natalia Alcocer Pues ya se lo venían venir, se pudiera decir Ya que Natalia Alcocer pues nada más agarró Y puso sus brazos en su cintura y se rió Y también, como podemos ver, Ivo Montero Tenía una sonrisa en su rostro Que puede ser porque pues ya sacamos a la palmera como ellos le dicen O puede ser que prácticamente ya tenían eso en mente De que sirvió Rafael Nieves También vemos una Laura Oso Abrazando a Daniela Navarro Que es según su única amiga Y a Salvador Cervoni Pues prácticamente diciendo de traidor Y así sucesivamente No sé chicos, ¿qué piensan ustedes Sobre que Laura Oso Haya preferido que se fuera Salvador Cervoni Antes que Rafael Nieves? Los estaré leyendo en los comentarios Ya saben, suscríbanse, compartan, denle like Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!